Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a caminar por la de Juni aquí en Cuchabamba. Estoy en la Cine Center. Hay una nueva obra que van a entregar esta semana. Una obra muy controversial. Voy a pasar por ahí y voy a ir por el Parque del Arquitecto. ¡Vamos! Voy a pasar por la pasarela. Miren cómo está la pasarela del Cine Center. Por afuera, por adentro creo que está bien nomás. Aquel puente ha sido muy controversial aquí en Cuchabamba. Han tardado tres años creo en construir. Porque para su construcción han retirado varios árboles. Y lo han replantado en un parque que está más allá. Que a ver, voy a ir a ver qué tal están los árboles. Si es que no se han secado, si no se han muerto. ¡Vamos! 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 Esta es la pasarela por adentro. Esta pasarela pertenece al Cine Center. Obviamente el Cine Center tiene que encargarse del mantenimiento. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta pasarela tiene ascensor. Antes era cuidado por un guardia. Pero había... Nave. Este es el nuevo puente que van a entregar este lunes. Lo que quiero saber es que si la ciclovía continúa. Cine en general. Y y Por lo visto la ciclovía de aquí de la Melchor Urquiví va a seguir ingresando al boulevard y lo cual para mí es un error. Tenía la fe de que esta ciclovía atraviese este puente, o sea que haya una línea de ciclovía y que haga una ruta que conecte la ciclovía de la Oquendo. Estoy yendo al parque, al parque del arquitecto, donde han replantado varios árboles de este sector, los han sacado para construir este puente. Hubo una pelea fatal. Los ambientalistas no querían que se construya este puente, pero al final se logró construir, se sacaron varios árboles y se llevó al parque. Estoy yendo a ver... Esta es la avenida Uyuni, en la zona noreste de la ciudad. Vamos a ver... Música 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 Amigos, les cuento que estoy en Tik Tok, como Oli Cuellar, espero que me sigan ahí, estoy estudiando videos cortitos de muchas cosas, mini vlogs de comidas... Música Y llegamos al parque del arquitecto. Música Música Este letrero de Cochabamba, muy famoso, y está aquí en el parque del arquitecto. Música Música A ver, vamos a ver qué tal este parque que va hasta la avenida América. Música 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 Por el momento, todas las plantas se ven, se ven en muy buen estado. Música 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 La cancha de fútbol muy descuidada, el pasto está hecho tiras. Basura, mucha basura. Creo que aquí están los árboles replantados amigos. Este creo que es uno de los árboles replantados. Creo que lo logró. Creo que ya es un año. No sé qué tiempo ya está aquí, pero se ve bien. Sí, estos son los árboles replantados amigos. Este creo que está por morir. Este se ve bien. Creo que lo logró. A ver, aquí hay otro. Este creo que lo va a lograr. El del fondo también se ve bien. Con las hojas verdes, bien. Yo no sé mucho de árboles, pero... A ver, ¿de cuántos árboles? Es de cinco árboles. Hay uno que se ve muy malo, que es el del centro. Bueno, aquí hay otro. Esto ya... Ya fue. Aquí hay otros. Murieron. Aquí hay uno que está bien. Y mira. Miren, aquí él está muerto. O sea, seco. En el fondo igual seco. Allá hay otro seco. Y este sería el que está bien. Paisa en la información. Y ahí está muy shortly. Cuidcló ahí. Y estamos llegando al final del parque del arquitecto. Se acaba aquí en la verida América, un parque relativamente pequeño. A ver, información turística. Y pues amigos, me despido desde aquí desde el parque del arquitecto. Espero que les haya gustado este video conociendo otro parque de Cochabamba. Si fue así, no olvides apoyarme con tu like, con tu suscripción. Cualquier comentario es bienvenido. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chau!